Claro que sí, grabando directamente en vivo, para todos ustedes compadre Vámonos con esto compadre, como dice El corrido en verdad lo merita, el corrido se va a quedar corto Muy buen amigo, muy buena gente, humildad pa' los parientes Mi pueblo de poterillos, que me vio desde muy niño Paso a paso voy logrando, por donde quiera que yo ando Y el que se mete conmigo, paso a paso irá bajando De muy guache me ha gustado, las apuestas a los gallos Miro la raza y la sangre, en un giro un colorado La del once me protege, a mi espalda y mi gente Si tenemos que parrandear, ir ahí sabe pistear En las buenas y en las malas, es buen gallo y sabe pelear Por nombre llevo Fernando, y mi orgullo son mis hermanos Pache, José y Vicente, en mi pecho van por siempre De mi padre los recuerdos, de mi madre ni me acuerdo Y he salido adelante, gracias a mi Dios que es grande Los gringos ya me respetan, he formado hasta mi empresa California me paseo, saben bien, son mis terrenos Desde el norte hasta guerrero, soy Fernando, ahí nos vemos Claro que si hombre, esto se llamó Fernando Espino Compadre, el corridito para los Estados Unidos Allá toda la gente de la Unión Americana Recuerden que nosotros somos paralelo norteño compadre Eso